Así, cuando vamos a la gente de Alfonso Daí, daí, daí Vamos a hacer un negocio redondo Échame amor en un saco sin fondo Ya me encaricé por tu mirar un sexo A tu me contiene Yo me daré lo que llevo por dentro Si hay un poder que te mesa tu cuerpo Voy a sacer tu apurias de aparte Y dentro del fuego voy a acariciarte Será un negocio también realizado Pero primero, primero lo trato Yo me interesa que se haga amor